Si tuve otro nombre antes Lo borro el tiempo Me llaman el solitario Porque así voy Por los caminos que el viento Traza en la noche Por cerros, valles y cumbres Por ahí yo voy Mi caballo tiene alas Cuando lo apundo Mi poncho es bandera El tipo de libertad Mi corto se muestra fiel Con los extraños La muerte por los caminos Me ha de encontrar Solitario, solitario Me grita el viento A donde tus negros pasos Te han de llevar Y yo le digo al que sopla En las tormentas Mañana cuando amanezca Nunca no he de pensar A veces cuando en las tardes Diviso un pueblo Me acerco porque unos tragos Me quiero echar Y siento que bajo el poncho Pasan las penas A diablos que hay que sufrirla Para olvidar Solitario, solitario Solitario, solitario Me grita el viento A donde tus negros pasos Te han de llevar Y yo le digo al que sopla En las tormentas Mañana cuando amanezca Lo he de pensar Mañana cuando amanezca Lo he de pensar Mañana cuando amanezca Lo he de pensar